Música 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 Ah, ok Gente Música Música Y esto dice, por ahí, cuando vamos a bailar ahora, la gente final va, y esto dice, las mejillas, mujeres, bebé, y acá vamos con todos los papeles. ¡Favor, favor! Y si te enamoras como una flechita, me mete a la mano de la muchachita, no quisiera ser como esa flechita, me mete a la mano de la muchachita, no quisiera ser como esa flechita, me mete a la mano de la muchachita. ¡Favor, favor! No quiero bailar, mi hija. ¡He, he! No quiero bailar, mi hija, me mete a la muchachita, 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 me mete a la muchach ¡Suscríbete! 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 Sube, 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 sube A sube del mañana Y de todo arrasco allá De bajar a la pasada Sube, sube, sube A sube del mañana Y de todo arrasco allá De bajar a la pasada De bajar a la pasada Sube, sube, sube A sube del mañana Y de todo arrasco allá De bajar a la pasada Sube, sube, sube A sube del mañana Y de todo arrasco allá Y de toda arrasco allá Y de todo arrasco allá ¡San! 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 ¡Qué haces, el gringo de su vivo! ¡Y de la pierna! ¡Ya! ¡Y de esa pierna! ¡Y el escalador, y el escalador! ¡Ok, ok, compáre...